Atención, este vídeo no va a ser una video respuesta a robot de Platón per se, no voy a contradecir nada de lo que él dijo en el vídeo sobre si la psicología es o no es una ciencia porque de hecho el vídeo estuvo bastante bien como todos los de su canal y lo que voy a hacer es añadir algunos detalles a lo que fue su exposición. Si no habéis visto el vídeo de robot de Platón os recomiendo que os paséis antes de empezar para poneros en contexto. Lo dejo en la tarjeta del final del vídeo y también saldrá por aquí arriba y también lo tendréis en la descripción del vídeo. Y ahora sí, comenzamos. La psicología como ciencia y diferenciada de la psicología filosófica tiene hasta fecha de nacimiento. En 1879, cuando se funda el primer laboratorio de psicología en Alemania, por Winther Wundt, se empieza a consolidar la psicología como disciplina científica. Aunque claro, no cualquier cosa se convierte en ciencia porque venga periquito de los palotes y lo diga. La psicología cumple con una epistemología propia y clara y una metodología de investigación científica. Aunque los comienzos de la psicología como ciencia fue bastante paradigmática. O dicho de otra manera, un poco sectaria. Al principio surgieron diferentes escuelas que definieron sus propios métodos para aproximarse a sus problemas. Surge en Europa el estructuralismo, en Estados Unidos triunfó el funcionalismo, más tarde surge el conductismo que se transforma en el conductismo radical. Damos pasos después, más adelante, al cognitivismo. Ay, lo siento cariño, pero es que tú surgiste desde la medicina, no desde los laboratorios de psicología. Y no, no, este gag no es para desprestigiar el psicoanálisis. Es que para comprender la auténtica importancia de esta corriente, no solo en la psicología, sino también en la filosofía y en la cultura actual, tendríamos que abrir otro apartado exclusivo para hablar de la historia del psicoanálisis. Por eso prefiero dejarlo afuera, por ahora. Pero bueno, ¿por qué dije antes eso de que la psicología era un poco sectaria? Pues porque cada escuela se erigía a sí misma como la única capaz de esclarecer los secretos del comportamiento humano. No sería hasta mediados del siglo pasado, hasta después de la segunda guerra mundial, cuando empezaría a haber un movimiento perceptible para crear un paradigma global de las áreas que abarcaba. La psicología científica ha estado siempre dentro del ámbito universitario, ni está reconocida dentro de las ciencias sociales. Aunque también está dentro de otra categoría, pero de eso ya hablaremos más adelante. Sin embargo, no por ello está excenta de problemas. Y es a partir de aquí cuando comienza la parte crítica con la psicología. Podemos asumir que la psicología es una ciencia, y vale, todos contentos. Pero si le preguntamos a la gente qué percepción tiene sobre esta afirmación, quizás no encontremos una opinión tan generalizada. En un informe del 2014 de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, indicó que sólo el 57% de la población percibe la psicología como plenamente científica. Dato que se corresponde también con la percepción de esta disciplina en Europa, alcanzando también un 56%. Podríamos achacarlo al desconocimiento de la gente sobre la materia, pero la verdad es que tanto la gente que sabe de ciencias como la gente que no sabe comparten la misma opinión. Esto quiere decir que aún hay un gran escepticismo por parte de la población y considera la psicología como una ciencia con todas las de la ley. Algunas conclusiones a las que se llegan en este artículo de American Psychologics son que parte de ese escepticismo es bien merecido por los psicólogos. Buena parte de las cabezas más visibles de la psicología y la psicoterapia siguen utilizando métodos poco científicos. Aparte de que la población está menos familiarizada con los auténticos logros de la psicología, en contraposición a la visión de las vergüenzas públicas por el uso de tratamientos incluso dañinos para los usuarios. Además la cara pública de la psicología muchas veces no está representada por psicólogos, sino por personas que han presentado afirmaciones psicológicas como si fueran verdades, pero que no tienen una base científica contundente. Pero a la hora de la verdad, a la hora de esclarecer las ideas pseudocientíficas de la sociedad, los académicos se quedan fuera de la refriega, prefiriendo seguir centrándose en sus trabajos. No por egoísmo, sino porque sus trabajos dependen de sus publicaciones y de los fondos públicos que obtienen por ello. Pero claro, las consecuencias son que estas mentes quedan invisibilizadas del apartado público. Esta es la visión que aporta este artículo en cuanto a la percepción social. Pero como crítica a la propia psicología y a sus métodos y a la epistemología, tenemos los debates entre el psicólogo conductista radical Skinner y el humanista Rogers. Debate que, a pesar del paso de los años, siguen siendo relevantes. De hecho, en el último de los debates, que fue en 1962, como curiosidad, Skinner no quiso que se publicase, básicamente porque quedaba evidenciado que quería defender una psicología conductista radical muy dogmatizada y con unos argumentos muy débiles. Algunas conclusiones de estos debates están recogidos en este trabajo de Augusto Pérez Gómez, donde a través de 19 puntos expone sus dudas sobre esta disciplina como ciencia. Y muchos de estos puntos corresponden con las mismas observaciones que hacía Rogers sobre el conductismo. Algunas de sus propuestas a destacar son que la psicología no debe de asumir ningún fenómeno psicológico a priori, el seguir definiendo con mejor claridad sus objetos de estudio y la necesidad de la psicología en seguir buscando una metodología propia para seguir abordando sus diferentes objetos de estudio de una forma más objetiva. Este artículo lo podéis ver en la descripción del vídeo y, aunque sus objeciones se dirigen a la psicología en general, se ceba mucho con el psicoanálisis y con el conductismo. Pero volviendo a destacar los puntos anteriores, esta es siempre la gran crítica que ha recibido la psicología por su condición de ciencia. La psicología cumple con el requisito básico de toda ciencia. Confronta sus teorías con la realidad y la rechaza si la experiencia no las demuestra. Pero, para buena parte de los psicólogos, ésta no puede ser considerada una ciencia 100%, ya que su objeto de estudio, que es la conducta humana, no es susceptible de ser investigada por medio de un método experimental y por eso lo cumple con una de las principales condiciones de cualquier ciencia. Y aquí es donde encontramos otro de los puntos críticos en la discusión, lo referente a su metodología y a la complejidad de su método de estudio. La psicología utiliza básicamente el método hipotético-deductivo, como cualquier otra ciencia. Sin embargo, resulta que los métodos cuantitativos son insuficientes para explicar ciertos objetos de estudio dentro de la psicología. No todos, pero sí algunos. Aquí es donde surgen los métodos cualitativos, que pueden resultar incluso mucho más complejos de comprender. Métodos como son la recogida de entrevista, el grupo de discusión, casos clínicos, etcétera. La psicología sigue siendo una ciencia joven, que sigue estando abierta a la discusión y que, a pesar de sus aportes, tiene que seguir explorando sus propios límites. Es cierto que no puede ser precisa ni exacta como otras ciencias. Aún. Debido a la complejidad de los factores que intervienen en la conducta, pero los psicólogos, como todos los científicos, siguen realizando sus observaciones, formulan hipótesis, elaboran teorías y modifican o perfeccionan esas teorías a la luz de nuevas observaciones. Es como el ejemplo que exponía Aldo en su vídeo. Él hablaba que la psicología podría definir y medir la felicidad, por ejemplo, teniendo en cuenta las veces que una persona sonreía al día. Por supuesto, esto no es así. Pero con esto lo que quería era ejemplificar de modo figurativo cómo se podrían llevar términos tan abstractos como podría ser la propia felicidad a ser medibles a nivel cuantitativo. Y por lo tanto, acercar el término a una definición teórica como ha pasado, por ejemplo, con todos los procesos básicos de la psicología. Además, también vamos a destacar la importancia de la psicología dentro de las ciencias cognitivas. Ciencias que comparten un interés común por la mente. Donde no sólo está la psicología, sino también la filosofía, la neurología, la fisiología, lingüística, la informática... Sí, también la informática, sobre todo con lo que tiene que ver con el desarrollo de inteligencias artificiales, por ejemplo. Pero ya se ha demostrado que la psicología no es una ciencia, porque se ha clasificado ya al psicoanálisis como una pseudociencia. Y no se puede describir ni definir la conducta humana, porque todo es una construcción social y es muy exclusiva, y es una excusa muy mala para nos dar explicaciones, aparte de que no puede predecir la conducta humana. Y la psiquiatría ha demostrado ser más ciencia incluso que la psicología, además de que la psicología se dedica a estudiar también el tarot, la astrología y a los fantasmas. ¿Qué científico haría eso? ¿Y esa información de dónde la sacas? Eso lo digo yo, porque con tus libros y medios de ciencias que me he leído, ya sé más que cualquier otro científico de la universidad. Y además tengo el mayor referente científico del mundo, el Dr. Sheldon Cooper. Vale, sobre comentarios en internet de cientifistas que pretenden ser más científicos que Newton, podemos estar horas hablando, pero si queréis podemos dejar este tema para un siguiente vídeo. Pero para ello tenemos que llegar a 15.000 likes en este en menos de una semana. Así que ha llegado la hora de que compartáis como lunáticos. Y antes de terminar, un saludo a Aldo del canal de Robo de Platón y a la organización Chile Escucha, que fueron los que me invitaron improvisadamente a que realizara este tema. Gracias por vuestra atención y nos veremos prontito en el siguiente tema. Gracias. 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 Gracias.